¿Qué dice plebe? Aquí andamos desde La Perla Tapatía con mi compa Beto Vega Y esto se llama Ni Que Fuera Gripa ¿Qué le dice? Vámonos bien Soy el plebe que soño Que los buenos tiempos llegarían Vaya que tenía razón Porque ya me cambió la vida El jodido la pego Salí bueno pa' mover a Lina A ver quién dijo que no La verdad que no se anima Mi jefa me pregunto ¿Qué de dónde saco tantos flujos? ¿Y cómo le compré el canto? Si le digo cómo las uso Porque detrás traigo un clicón Puro chaval o que no fue a la escuela Y yo que ya nací cabrón Nomás ando detrás de hacer más feria Me convertí al malandro Y eso ya no se quita Puede que fuera gripa Y ayer Y puro Tijuana pariente Saludcito de la buena compa Giovanni Y también Julio Cambio Saludcito de todo Ánimo viejo No se los voy a manejar Siempre me le abrigo de la casa Y no puedo remedio Me hice amigo de la mafia Y ya manejo un billeto Y cualquier carrito que me gusta Porque aquí todo cambia Este pedo no me asusta He visto morros por ahí Que andan queriendo meterse al business No se vayan a agüitar Esto no es andar en business Porque detrás traigo un clicón Puro chaval o que no fue a la escuela Y yo Que ya nací cabrón Nomás ando detrás de hacer más feria Me convertí al malandro Y eso ya no se quita Puede que fuera gripa Ay, ay, pariente Ay, ya voy a Ánimo Cierro